Con la presencia de cuatro deportistas norte-santandereanos, la Selección Colombia se coronó campeona en el Campeonato Sudamericano Juvenil B de Rugby, realizado en Chiclayo, Perú. William León Higuera, entrenador de la Selección Norte de Rugby y lo que representa este título para el departamento. La alegría, la motivación para seguir trabajando, el esfuerzo que hacemos y algo muy importante es que deseamos que la gente se dé cuenta que el rugby es un proceso serio y organizado. Uno de los artífices de este gran logro es Alexander Mendoza Osorio, jugador de la Liga Norte Santandereana de Rugby. Pues la verdad es una experiencia muy hermosa, la verdad nunca pensé que llegara tan lejos, pues digo tan lejos porque todo empieza por algo, todo empieza como por un gusto, como por hacer deporte. Pero después ya como queda creciendo, ya es más que un gusto, es como un amor hacia lo que uno hace. Este es uno de los deportes con mayor crecimiento en los últimos años en Norte de Santander. Sí, la verdad es que es muy importante el apoyo que tenemos desde Conferiente, estamos muy felices, muy felices y muy contentos. La verdad es que muy agradecido con la Caja y con el doctor Omar por el apoyo que tiene hacia el deporte, no solo hacia nosotros, porque hay varias más ligas que están apoyadas por él. Y de verdad que es un llamado también para que las demás empresas vean que el deporte en Colombia, en Norte de Santander, puede dar buenos resultados, con buen trabajo y buena planificación. Solo beneficios con Fabián.